Bueno, vamos a intentar hacer lo de los bandidos. Vamos a sacar el diablillo porque el propósito es pasarse el juego rápido. Vale, tenemos aquí a Altea. Vamos a limpiar esto primero. Para que no se nos vaya de madre la cosa. El oro bien nos viene. Aunque somos ricos porque, si os acordáis, nos cayó el tinte negro. Y lo vendí por 25k. Es que aquí la gente está loca. Ya está. Vale, esto a quién se lo tengo que dar. Se lo tengo que dar a Devona. Vale, Devona. Hemos recuperado el oro que han robado los bandidos para el rey. Bueno, para el varón. Este es el oro del que el varón Negan ha estado hablando. Seguro que esos ladrones no te lo pusieron fácil. Estoy impresionada. Si todos fuésemos como tú, acabaríamos rápido con esos charros. Misión completada. Misión completada. Tenemos también la de Pitney. ¿Qué era cuál? El problema con las lombrices. Vale. Cuando tuvimos que ir a su granja a matar lombrices. Ah, no. Vale, vale. La vamos a hacer ahora. Vale, ahora Pitney con el huevo de devorador. Ah, claro. Ya, ya me acuerdo. O sea, él no le ha dado la misión. Primero tenemos que conseguir el huevo de devorador. Pon el huevo. Acebecebo. Y sale la lombriz reina. Que nos va a durar un santiamiento. Vale. Esto pillamos. ¿Qué coge la recompensa? Muchas gracias. Esas lombrices no volverán a molestar. No puedo cogerla porque estoy lleno. Voy al mercader. Vale, voy a coger la pluma. Aquí, donde está esta especie de corral, que hay aquí un moa, se le ha caído esta pluma elegante, que es el segundo de los posibles regalos que le podemos ofrecer a Lady Altea, la pretendiente de Rurik. Que si recordáis, nos dio la tarea de encontrar un regalo chulo. Bueno, no nos la dio Rurik. Rurik se la estaba pidiendo a un segundo suyo y el segundo nos la ha pedido a nosotros. Entonces le tenemos que llevar a Altea el regalo en nombre de Rurik. Tenemos aquí la misión de Allison la peletera, que nos había pedido que matásemos a... O que cazásemos unos osos para conseguir piel de oso, porque le quiere hacer un manto al pequeño Tom, que es un guerrero que hay aquí en la hacienda de Barradín. Entonces, hablamos con la peletera. Dice, la cima del mago loco está hacia el suroeste y he oído que los bosques están llenos de osos, pero ten cuidado. Vale, eso ya lo sé. Te traigo la piel. Ah, porque tengo el inventario lleno. Vale, vale, vale. Vale, y ahora dice... Ah, qué piel más bonita. Espera un momento. Bien, aquí tienes el mando. ¿Se lo puedes llevar al pequeño Tom? Pues sí. Nos hacemos un TP. Bueno, espérate, vamos a coger la misión de Devona primero. Eh, tenemos dos misiones de Devona. Bueno, venga. Eh, el diezmo para la abadía de Ashford. Has demostrado ser una persona valiente y noble. Creo que podrías echarme una mano. Con tantos bandidos y malhechores sueltos, el hermano Menlo me ha pedido que le ayude a conseguir el diezmo para la abadía de Ashford. El duque Barradín es muy generoso con la iglesia y me temo que esos bandidos intentarán hacerse con su donativo. ¿Podrías conseguir su diezmo de parte de Grazden y dármelo? Grazden está en el condado de la Colina Verde, al norte de aquí. Veré lo que puedo hacer. Misión de enemigos del rey. Es muy triste. Esos monárquicos fanáticos se oponen al rey Adelvern porque no tiene sangre real. Se olvidan de que fue él quien nos salvó de las guerras de clanes y de que el antiguo rey casi dejó a Ascalon en ruinas. Los monárquicos pretenden destronar a Adelvern y colocar al duque Barradín en su lugar, pero nadie se atreve a implicar al duque en sus acciones. Tienes que ir al condado de la Colina Verde y encontrar pruebas del apoyo de los monárquicos. Ve hacia el norte para llegar hasta allí y habla con al menos tres personas. Comprueba si se oponen al rey. Pero ten cuidado, no hables con el caudillo Grast, la más mínima mención de Adelvern y querrá partir del cráneo. Vale, dos misióncilla más. Vale, ahora te digo yo cuál es mi hipótesis de lo de la captura de pantalla de la localización de Ascalon para la nueva Expa de Guild Wars 2. Lo que creo es que va a ser un flashback. Es decir, que realmente no es una localización en el mundo de Tiriya actual. Yo creo que eso está claro, porque no creo que haya cabida. Teniendo en cuenta que esto ya lo conocemos, porque nos conocemos este territorio en Guild Wars 2, mi hipótesis sería que con todo este rollo de la magia, del Secrets of the Obscure y tal, vamos a poder viajar al pasado. Y a lo mejor incluso, eso estaría guapísimo, a lo mejor estoy pensando en lo que yo querría y no es lo que va a ser, pero molaría un montón que la nueva Expa nos abriese una puerta al pasado y nos llevase no ya a este pasado que estamos jugando en directo, del Guild Wars 1, sino más allá. Por ejemplo, al momento en el que los humanos llegan a esta región y se la quitan a los Char, eso estaría guapísimo. Porque si recordáis de mi vídeo del lore, primero están los olvidados, los hombres serpientes esos, luego vienen los Char y expulsan a los olvidados y se quedan con Ascalon, que no se llamaba Ascalon, y luego vienen los humanos a manos de... o liderados por el rey, ¿cómo se llamaba el rey este? El rey Doric, ¿vale? Vienen los humanos con el rey Doric, expulsan a los Char a las tierras del norte y fundan Ascalon. Entonces estaría muy guapo que pudiésemos viajar al pasado, al Ascalon del rey Doric, cuando lo empiezan a fundar, y empaparnos del lore humano de Ascalon y la pelea contra los Char. Eso, si lo hiciesen, primero tendrían que hacer eso, y no lo que quiera que sea que vayan a hacer, que no lo sé. Y segundo, tendrían que hacerlo bien. Si lo hiciesen y lo hiciesen bien, podríamos estar hablando de algo tan mítico y tan guapo como la lucha entre los orcos y los humanos en Warcraft. Pero eso son palabras mayores. Es un juego que todavía tiene su población, ¿sabes? Hay gente que lo sigue jugando. Incluso aquí en Predevastación, que tú lo piensas y digas, no habrá nadie. Hay más peña en Ascalon antes de ser devastada que luego en algunas partes del juego oficial, porque esto es la zona tutorial, vaya. Estoy echando por donde no es, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, vamos a darnos una vuelta. Así pillamos floreteris rojas para pillar el casco. Es la última pieza del set que me falta. Es que además lo tienen perfecto. Nivel 7. Con lo que han abierto, con el melón que han abierto de puertas interdimensionales a mundos demoníacos en Secret of the Obscure, lo tienen a huevo para poder hacer lo que quieran ahora. Si se quieren fumar una de viajar a los tiempos del rey Doric y enseñarnos Ascalon cuando fue conquistada por primera vez, podrían hacerlo. No solo podrían, sino que deberían. A ver, yo me pasé todo menos Prophecis que no tuve paciencia. Prophecis es el más largo y también el menos atractivo, menos atrayente. En el sentido de que pasan cosas chulas pero es tan largo que la historia se diluye. Entonces, efectivamente, como tú lo has dicho, hay que tener mucha paciencia para conseguir aguantar el tirón, aguantar los inicios lentos y duros y llegar hasta el final. Pero merece la pena. Merece la pena y también hay que perdonárselo porque piensa que ni ArenaNet ni Guild Wars existían. Básicamente eran unos antiguos empleados de Blizzard que se extindieron de Blizzard y fundaron su propia empresa y arrancaron ni más ni menos con un MMO que son palabras mayores. Que Blizzard arrancó con juegos de estrategia y tal y ya había creado un universo del que podía hacer un MMO. Entonces, sí, tiene sus cosillas pero creo que empezar de cero y sacarse esto tiene mérito. ¿Esto qué es? ¿Esto no me suena a haberlo visto? Unas ruinas. Ruinas random, por lo que veo. Bueno, aquí hay un cuadrito de... Este es Balthasar. El arte está guapo, ¿eh? Se lo curraron mucho, tío. Porque verdaderamente te da la sensación como de que este reino es viejo. O que tiene una historia, ¿sabes? Vamos a entregar el manto al pequeño Tom. Ah, por fin tengo el manto. ¡Qué bonito! La piel la conseguiste tú, ¿no? Hubiera ido a matar al oso yo mismo pero tengo tanta fuerza en las manos que cada vez que mato a uno destrozo la piel. Pues ahí te llevas tu manto, chaval. Me has dado mierdecilla pues la vendo. ¿Qué me has dado, tío? ¿Qué me has dado? Ah, esto, ¿no? El hacha. Daño 5 y 10. Salud 15. Daño más 10. Si me se mantiene una actitud. La espada que tengo sigue siendo mejor. Luego la voy a vender. Hacha. Pa' ti. Y luego el bastón de refugio. Pa' ti directamente. Ni me lo pienso. Estos son los objetos del bonus de la edición completa. Y Tom tiene otra misión. Y barra 20 y otra misión. Pues vamos a ello. Mira, ¿ves? Hay players. Aquí tengo una elementalista. Enemigos del rey. Que esa es la que nos ha dado de buena antes. Eres muy valiente por hablar de esto aquí. En verdad... Es verdad que el duque era el siguiente heredero cuando la familia real fue asesinada. Pero apoyaba la coronación de Adelbern. Al fin y al cabo, ¿no fue el duque quien nombró a Adelbern comandante del ejército después de la batalla de Rin? Vale, ya hemos hablado con él y tenemos otra misión más que nos da él. Problemas en el viñedo. Hay problemas en los viñedos del duque. Semillas de aloe por todas partes. ¡Qué asco! ¿Podrías ocuparte de ellas? Te estaré agradecido y también lo estará el duque. Te lo aseguro. Vale. Hacha ciclón. No me cabe. Pues... Me trae sin cuidado. El sello de pesadilla lo quitamos y ya está. Voy a usar más la de guerrero que la de monje. Aunque me lo haré... Tiene pinta de me lo voy a hacer, guerrero monje. Duque Barradín. Enemigos del rey. Vamos a continuar la misión de Devona. Me entristece sobremanera a comprobar que la gente... Vaya, perdón. ¡Ah, lo he perdido! Bueno, seguramente estaba diciendo que le cabrea que le pongan como de traidor o de heredero de la corona y tal porque él no tiene nada que ver. Él apoya del... ETC, ETC. Luego tendré que leerme eso en el VOD porque soy un sucker del lore y me acabo de perder un cachito. Bueno, espera. También lo puedo ver en la wiki. Dame un segundo. Y lo que nos dice el Barradín es me entristece profundamente ver que la gente usa mi nombre y mi linaje para crear problemas. Adelberm es un gran rey y ya me imagino a Rurik siguiendo los pasos de su grandeza. La deslealtad a Adelberm no es nada más que traición a Ascalon pero estabas preguntando solamente de forma teórica, ¿no? Bien, lo que he dicho. Que apoya a Adelberm, apoya a Rudrik y no quiere traidores. Además tiene dos quests. La primera se llama El Verdadero Rey. Según me ha contado hace poco de Bona, han visto a un guardabosque eschar al sur del muro. Tom y yo vamos a ir a buscar a esta criatura. Mientras tanto, necesito que alguien vaya al fuerte Rannick y entregue un mensaje al Lord Darnin. Tiene que tomar medidas para acabar con esos char. Esta va a ser fácil porque ya desbloqueamos el enclave de fuerte Rannick. Cogemos misión. Nos ha dado un mensaje de Barradín. No lo podemos leer, ¿no? No se puede interactuar. No. Y luego tenemos el desafío del guerrero. Un etín llamado Agnar el pisotones ha estado incordiando por mis viñedos. Podría mandar a mis guardias, pero si alguien le vence por sí solo, los demás gigantes se asustarán de verdad. La clave para vencer a este monstruo es estar pendiente de su furia e interrumpirla antes de que la use. Puedo darte la habilidad Martillazo e incluso uno de mis martillos, pero luego será cosa tuya cómo los usas. Vale. Me da Martilla que me puedo quitar pues no voy a usar a Chaziclón así que me quito esto y martillo sí que tengo y me interesa interrumpir. Vale. De aquí lo hemos cogido todo pues nos vamos fuera y completamos las misiones que hay por aquí. Por cierto, me ha hecho follow volumen 99 así que gracias por el follow que no me he dado cuenta. no me ha sonado la alerta no sé por qué. Para aquí están las semillas de aloe nos tenemos que cargar vamos a usar el esto se muere solo no se muere solo lo que están curándose. Vale. Pillamos el loot que menos da una piedra y ahora tenemos aquí a Letin Agnar el pisotones que no vamos a necesitar ni usar el martillo porque como tenemos efectivamente tenemos al diablillo está chupado. Bueno, dos misiones completadas volvemos a volvemos a Hacienda de Barradin y cogemos recompensas. Pequeño Tom 250 de experiencia Duke Barradin nos dice no ha estado mal para ser un novato puedes quedarte con el martillo aunque seguro que no vuelvo a oír a hablar de Agnar pero seguro que vuelvo a oír a hablar mucho de ti el mundo es duro y necesita guerreros. Vale, cojo esto y ahora nos llevamos el mensaje de Barradin a fuerte Ranik que está aquí abajo. Vale y ahora ¿dónde está el tío? Está por aquí arriba estaba un viejo que hay aquí aquí Lord Arryn Lord Arryn dice ¿esto qué es? Ah, entiendo el bueno del duque opina que no estoy haciendo lo suficiente para servir a Escalón mira lo que dice aquí confío en que tus hombres al estar tan lejos de los conflictos del muro tengan los recursos suficientes para acabar con estos char entre tú y yo Barradin tiene suerte de ser tan bueno con la espada de no ser por esto lamentaría ser tan mal diplomático es igual hemos recibido su mensaje y tú ya has cumplido con tu deber 750 puntitos nos ha dado un símbolo divino no sé por qué diantres vendemos el símbolo divino y ahora que estamos aquí vamos a acercarnos al al tío que nos da el casco para comprobar que efectivamente requiere 50 flores de iris rojas entonces para llegar a ese tío que es el es el profesor no profesor Jackton era el Jack ¿cómo se llama el tío? ¿cómo se llama el tío? no me acuerdo Nicolás ahí está estáis al quite os sabéis la elección creo que tiene tumba en Guild Wars 2 no hay un cementerio en en el bastión de la vanguardia de Ébano se llamaba así ¿no? es que como juega el juego en inglés no hay un cementerio en el bastión ese y hay una tumba súper grande que es la del Jack y otra tumba más pequeña justo al lado es la del Nicolás y la del profesor Jackington aquí está el sitio que me meto por aquí que está escondidito y seguimos por aquí nos encontramos ahí están Nicolás Sanford se llama el tío se cargaron lo del apellido en el 2 y lo conocemos como Nicolás el viajero pero bueno aquí está el profesor Jackington que te da el casco de crita por 50 y flores comprobado entonces ¿y esto qué es? permite almacenar una armadura y armas personalizadas para este personaje cualquier armadura o arma no personalizada aún o sea que puedo meter en este objeto puedo meter objetos pero me cuesta otras 50 y en flores calla calla que angustia dice ¿no tendrás por casualidad 5 piedras de imán de hielo? es probable que termine uniéndome a otra expedición por el desierto de cristal y sé que el calor durante el día puede ser insoportable yo puedo aguantarlo pero no sé si mi fiel compañero Doliak podrá resistir sin el equipamiento necesario vale necesitamos esa es importante porque es un es como opcional ¿no? necesito acumular 5 de esas pues podemos ir porque a ver que misiones me quedan por hacer wow un puño ¿no?